Si quieres saber cómo hacer este jitomate dulce, quédate a ver este proceso y no te pierdas tampoco el video de cómo hacer este molcajete para fiestas patrias y es un pastel. Entonces suscríbete a mi canal y Shonani Cuevas y quédate a ver este video completo. Bye! Adiós! Y más de silicón para que solidifique. Entonces va a ser más textura como de gomita que de gelatina. Para este otro proceso lo que vamos a hacer es, para que sea un poquito más real, yo tomo un molde de silicón en forma de círculo que me ayuda a que tenga esa textura que estoy buscando como jitomate. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer el concentrado de gelatina de color para textura de gomita de un color más denso. Voy a apartar un poquito de esta cantidad en esta parte y voy a echarle más grenetina con poquita también agua caliente, pero pura grenetina. Lo que me va a hacer es de que mi color esté más claro y más transparente. Lo que vamos a hacer es poner la solución principal en esta parte. Entonces aquí alrededor nos va a quedar más denso y en la parte superior nos va a quedar un poquito más claro y vamos a ponerle algunas texturas como si fueran los huesitos para cuando lo partamos y se vea como jitomate. Vamos a hacerlo. Bueno, aquí quiero que vean las diferentes texturas. Esta está más pastosa y un color como si hubieras molido jitomate. Y este es un color más sólido y pues con menos textura. Entonces esto va a ser como la cubierta y esto va a ser el interior de nuestro jitomate. Si se les llegara a poner un poco denso, lo único que pueden hacer es meter unos segunditos al microondas para que esto se acomode y quede listo. Lo metí poquito al microondas. No se preocupen por estas burbujitas. De hecho va a estar súper suave, las necesitamos. Entonces aquí simplemente vamos a jalar un poquito para que da un poquito más de textura. No estamos haciendo la rodaja en sí, sino tendremos que hacerla más elaborada. Lo que estamos nada más buscando es cuando cortemos esto para que parezca jitomate cortado. Se vea como una textura distinta, no solamente como una textura sólida de una gelatina o de un color parejo. Entonces vamos a hacer esto. ¿Y bien en qué? ¿Cómo están los huesitos? Tenemos aquí nuestro querido ajonjolí y vamos a meterle para decorarle en puntos específicos para que quede. Vamos a hacerlo. Por aquí. Esto lo acomodamos. Echalo por aquí. De hecho son concentrados. Vamos a acomodarlo. Vamos a hacer que se concentren en ciertas partes. Y que se mezclen un poquito porque los huesitos están mezclados de color. Dentro de jitomate. Entonces vamos a hacer que se mezclen para que cuando los cortemos, aunque no se ven ahorita por afuera, cuando los mezclemos, cuando los cortemos, se van a ver los huesitos por ahí mezclados. Y se va a ver como una textura un poquito más real. Entonces recuerden, no estamos haciendo la rebanada en sí para que se vea como la vista perfecta del jitomate. Pero estaría suave después de hacer una rebanada de jitomate más real, se vería bien padre. Pero ahorita lo que estamos haciendo más bien es nada más generando la textura para que quede. Una vez que ya quede así, vamos a esperar a que esto solidifique. Ok, ya tenemos aquí nuestro jitomate. Vamos a sacarlo. Con mucho cuidado. Vamos a desprenderlo. Estamos sacando. Ahí va. Ahí va. Quiero que vean la textura de lo que es el jitomate cuando metimos el ajonjolí. Quedó como por adentro. Entonces es lo que estábamos buscando. Y quedó diferente textura. Está un poquito congelado porque lo metí para que estuviera un poco denso más rápido. Pero ahí queda. Entonces lo que estamos buscando, vamos a cortarlo como si cortáramos nuestro jitomate. Y venga. Lo integramos después con el... Con el que va a ser nuestro guacamole. Vamos a ir cortándolo. Haremos un poquito de pico de gallo. Cachitos de jitomate. Los cachitos no se cortaron bien. Ok. Ahora lo que estamos buscando y lo que conseguimos es esto. Vamos a ver si se puede ver en la cámara. Está blanco como más tenso de un lado. Disculpen mis uñas. Están llenas de pintura comestible. Pero venga. Esto es lo que estamos buscando. Difícil de textura. Y algunos cachitos como con huesitos aquí adentro. Subtitulado por Jnko Escobre. Gracias.